Buenas tardes, muchas gracias por sentaros tan rápido, con el grito de Roberto creo que ha sido fácil. Antes de empezar mi charla quiero contaros una pequeña anécdota que me acaba de pasar ahora mismo. Alguien te ha hecho una apuesta conmigo, me ha dicho no tienes valor de decir que se te cayeron los dientes tomando sopa. Y aquí estáis, he ganado la apuesta chicos, me debéis una cena en vivo. Pues... Vengo a charlar o vengo a contaros simplemente una pequeña historia, ¿vale? Quiero que os imaginéis ahora mismo que el lunes coges un avión y te vas a donde te apetezca. A algunos os apetecerá a lo mejor iros a Costa Rica dos semanas y a otros os apetecerá pues iros un mes a Bali. Y a otros de vosotros, a lo mejor a vosotros os apetece, pues hacer un road trip por Estados Unidos. Y ahora imagina que lo haces. Y ahora imagina que estás ganando dinero mientras lo haces. Y ya no solo eso, imagina que estás trabajando de algo que te encanta, con compañeros conectados en internet todos los días. Bueno, pues esa es mi realidad y la de un montón de gente como yo. Vale, suena un poco... no quiero que suene presuntuoso, sino lo contrario. Quiero que conozcáis lo que es la experiencia de trabajar en remoto para muchísima gente como yo, ¿vale? Soy community runner para WordCamp Central y trabajo con Wordpress todo el día, ¿vale? Todos los que estáis aquí es porque o queréis aprender sobre Wordpress o ya sabéis sobre Wordpress y queréis conocer más cosas y aprender más, ¿vale? Pues os voy a contar un poquito más sobre lo que hago y cómo he llegado a tener el trabajo que tengo, ¿vale? Wordpress es simplemente una herramienta, pero en realidad es un poquito más que ello. Os voy a dar un poco de contexto. El 34% de la web está hecha con este programa. El 34% de las webs es hecha con CMS, con un gestor de contenidos. Está hecha con Wordpress. Y fue creada en el 2014 por este chico que tenía 19 años que se llama Matt Mullenberg. Este chico creó un proyecto que era un proyecto que simplemente hizo como una copia de un proyecto que estaba muerto, pero que tenía una licencia que se llamaba GPL, que te da la libertad de copiar ese código y a seguir haciendo lo que tú quieras. Y creó Wordpress. ¿Qué ocurre? Que como es software libre, porque tiene esta licencia especial que se llama General Public License, la licencia pública general, te da la libertad, bueno, te da la libertad. Hay un montón, para daros contexto, vosotros usáis software libre cada día, ¿vale? Utilizáis aplicaciones, programas, desde el chip de vuestra lavadora y de vuestro microondas, hasta lo que lleváis en el reloj, hasta programas y aplicaciones móviles, hay tantas cosas de software libre que usáis cada día, ¿vale? Y que no sois conscientes de que es software libre, de que tiene también código abierto y de que podéis reusar ese programa y ese código para hacer cosas que vosotros queráis. Pues esas libertades las tiene Wordpress y os las da a vosotros. Wordpress, como utiliza esa licencia, os da cuatro libertades. Podéis coger el Wordpress, ese código, y tenéis la libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito, estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo, redistribuir y redistribuir las copias modificadas. Todo eso sin pedir licencias, sin pagarlas a nadie, ni pedir explicaciones. Y eso es lo que nos ha llevado al éxito del programa, ¿vale? Es un programa que se utiliza, se desarrolla y se mejora en cualquier parte y rincón del mundo por cualquier persona como tú y como yo, que tú coges un plugin, le modificas cualquier cosita para que funcione para tu cliente, ¿vale? Pues ahora imagínate, empresas a grandes escalas, lo que pueden hacer y siguen desarrollando, desarrollando y todos nos beneficiamos de cada pequeño grano de arena que cada uno de nosotros lanza al mundo. ¿Qué ocurrió con aquel chico que creó Wordpress en el 2004? Pues que fundó una empresa que se llama Automatic. Y esa es la empresa que está detrás de Wordpress.com. Para que tengáis un poco de conciencia de qué significa Subway Libre y las consecuencias que tienen a nivel de negocio, este cuadro es súper interesante, o al menos en mi punto de vista. Para que veáis, estos números son las visitas únicas mensuales de Google.com, que son 258 millones, y tiene 107.000 empleados, 107.000 empleados, ¿vale? La última vez que hice la captura de pantalla. Facebook.com tiene 220 millones de visitas únicas, tiene 39.000 empleados. Amazon, 210.647.000 empleados, casi. Más de medio millón de empleados. Wordpress.com tiene 160 millones, tiene 1.000 empleados. Lo que quiero decir es que es un ecosistema en el que todos nos beneficiamos. Hay muchísimas empresas en el mundo que siguen desarrollándolo y trabajamos y cooperamos juntos, y hay cabida para muchos. Hay cabidas para autónomos, freelancers, pequeñas empresas como tú y como yo, y para empresas grandes. Todos tenemos cabida en este ecosistema gracias a que es software libre. Entonces, ¿qué pasó con esta empresa que se llama Automatic? Pues que es distribuida desde el día 1. ¿Qué significa distribuida? Porque casi siempre habréis escuchado lo que es el trabajo en remoto, pero no distribuido. Pues hay una diferencia. El trabajo remoto, normalmente, por definición, significa que hay una oficina central y alguien está trabajando en remoto. Pueden ser 100 personas o pueden ser 4. Pero se da por hecho como que hay oficinas centrales y los demás son los que están en remoto. ¿Qué significa distribuida? Que no existe oficina central. Que todo el mundo y todo el equipo es distribuido. Automatic es distribuida desde el minuto 1. La empresa tiene creo que 15 años de vida y son 1.200 empleados y cada uno está donde quiere. De hecho, mi empresa no tiene ni idea de dónde estoy hoy, ni yo sé dónde está mi jefa y no nos enteramos. Lo importante es que tú hagas tu trabajo, tú seas efectivo y tú cumplas tus objetivos. Este es el mapa de los que trabajamos en Automatic. Y bueno, pues como podéis ver, podéis ver que estamos en todas partes. Y que solo mi equipo, por ejemplo, que somos 12 personas, pues tengo a una compañera en Japón, otro en la India, otro en Sudáfrica, España y Estados Unidos, Costa Este y Oeste. Así que hacemos una reunión cada dos semanas y os podéis imaginar, para unos son las 10 de la noche y para otros son las 6 de la mañana. Pero hacemos una cada dos semanas. Y para daros contexto también, para que conozcáis un poquito más de detalles, somos 1.165 automatistas, que son como nos llamamos a nosotros mismos, de 74 países y hablamos en total 93 idiomas. ¡Qué locura! Es una locura si lo piensas, porque tenemos culturas diferentes, edades diferentes, idiomas diferentes y es como una torre de Babel. Pero tenemos herramientas y tenemos protocolos y hablamos todos en inglés. Y hay una web que se llama Automatic Office Today, que es simplemente un hobby que tenemos los que trabajamos en esta empresa, que es cuando estamos trabajando en cualquier sitio del mundo, que nos gusta, hacemos una foto y la subimos aquí. Y lo compartimos con la gente y les decimos, oye, que la empresa siempre está contratando, que si te gusta este estilo de vida, ya sabes. ¿Y cómo nos organizamos en una empresa de este tipo? Pues una de las cosas que más me gustan de trabajar en este tipo de empresas, no porque sea la mía ni nada, pero es la filosofía que hay detrás. Cuando empecé a trabajar con ellos, hay una cosa que fue, lo primero que haces cuando entras es, entras en una web donde ellos te dan la bienvenida, te dicen bienvenidos al caos, porque en el fondo es un poco caos, nos sentimos un poco, nos sentimos como muy orgullosos de que en el fondo ese caos ordenado es un espacio muy positivo para la creatividad. Y tenemos este Automatic Creed, que prácticamente lo que es como el credo de la gente que trabaja aquí, que es algo muy bonito, no lo voy a leer entero, pero prácticamente empieza diciendo, nunca dejaré de aprender, no trabajaré solo en cosas que están asignadas a mí, sé que no hay, no existe el status quo, sobre todo en el mundo de la tecnología, tenemos que seguir aprendiendo, y oye una cosa muy bonita que dice, nunca dejaré pasar la oportunidad de ayudar a un colega, porque nunca olvidaré los momentos en los que yo estaba aprendiendo. Y esto es una de las cosas más bonitas que hay en este tipo de empresas, porque necesitas ayuda y ya tienes a cuatro o cinco ayudándote. Y este es el lema de trabajar en esta empresa, yo os hablo de mi experiencia de trabajar en remoto, en distribuido, y es que la comunicación es oxígeno. Si tú trabajas en remoto o en distribuido en una empresa, si no te comunicas, si no saben que estás ahí, si no dices buenos días, si no preguntas cuando no sabes, si no avisas cuando tienes un mal día, si etcétera, no estás ahí, la gente no sabe si qué te pasa, si necesitas comunicarte, es súper importante para lo bueno y para lo malo, para ayudar y para pedir ayuda. Entonces la herramienta principal que utilizamos para comunicarnos es Slack. No sé, que levante la mano quien conoce Slack. Vale, perfecto, bastantes, pero no todos. Pues mira, si queréis empezar a trabajar en remoto, yo os la recomiendo al 100%. A lo mejor muchos conocéis Skype o conocéis, yo qué sé, un montón de otras herramientas como el chat de Gmail o lo que sea, pero esta herramienta al día de hoy es, en mi opinión, la más efectiva para equipos que trabajan a distancia, sean del tipo que sea. Prácticamente, yo te puedo tener muchas instancias, yo no tengo solo la de mi empresa, tengo las instancias de la comunidad mundial de WordPress, de la comunidad española de WordPress, de diferentes WordCamps a las que mentorizo, etc. Y prácticamente cuando estás en cualquier entidad de Slack, o equipo de Slack, como lo quieras llamar, lo que haces es que la gente, pues, hace divisiones normalmente por equipos. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, en mi empresa, ¿qué haces? O en cualquier empresa. Si tú trabajas en una empresa tradicional que está en un edificio, ¿qué ocurre? Que si tienes que hablar con el departamento legal, tienes que ir a la quinta planta, llamar a la puerta, abres y dices, hola, aquí es el departamento legal, oye, que tengo una pregunta, que vengo del departamento de informática, que tenemos tal. Pues aquí haces lo mismo, te vas al canal del departamento legal, y dices, hola chicos, soy del equipo de no sé cuánto, del equipo de comunidad, necesitamos ayuda con tal y cual. Y es lo mismo, canales por departamentos. Y es una maravilla, tiene integraciones con Trello, tiene integraciones con un montón de servicios de terceros, que hace vuestra vida más fácil, con calendario, con notificaciones, con recordatorios. Yo, bueno, mi efectividad y mi productividad desde que empecé a trabajar con Slack subió brutalmente. Y luego los P2. Los P2 es simplemente, es un blog, un sitio de, es una web de WordPress con el tema P2 activado. Es un tema. ¿Qué ocurre? Que el P2, la última versión del P2 está, y los plugins que funcionan con P2, están optimizados para ser una herramienta de trabajo en equipo. Hay un montón de plugins que como lo vitaminan, ¿vale? Y puedes hacer to-do list. Bueno, de hecho yo tengo aquí a una amiga a la que le enseñé cómo hacer el otro día las to-do list porque yo estoy acostumbrada, y mi equipo entero, a hacer to-do list diarias, como tu lista de tareas diarias, y todo lo hacemos utilizando P2. Esto es el ejemplo de un P2 público, que es el P2 del equipo global de comunidad. ¿Y reuniones? Pues utilizamos Zoom, otra de las herramientas que utilizamos para las reuniones de equipo o de la empresa. Una vez al mes, hacemos una reunión de toda la empresa, en la que no siempre están los 1.200, pero a veces hay 500, 600, etcétera. Y Zoom funciona de maravilla. No sé para porque haya 800 personas, para nada. Evidentemente, todo el mundo está en silencio por defecto, si no sería el caos. Y solo se activa, pues, si vas a hablar, etcétera. Y luego, pues, viene la parte más divertida. Porque, claro, si estoy hablando de cosas súper prácticas, pero me estás diciendo, tío, qué aburrimiento, pues, si voy a estar en mi casa todo el día metida en pijama y trabajando así, me muero, ¿no? Bueno, pues, ahora viene la parte guay, que es la parte de los viajes. En empresas en las que se trabaja en remoto o en distribuido, hay una... prácticamente lo que hay es una tradición o una política muy fuerte de viajar. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que el trato humano es súper importante y que si tú conoces a tus compañeros en persona tomando una cerveza o pasando una semana juntos, pues, se hacen lazos fuertes que te van a durar para el año entero. Entonces, nosotros tenemos, en mi equipo, por ejemplo, hacemos la gran meetup, que es la reunión de toda la empresa. Nos juntamos una vez al año las mil personas o mil y pico. Normalmente durante una semana. La última fue en Orlando. Alquilaron el Hilton entero para nosotros durante una semana. Y, nada, pues, muy divertido, lleno de clases, de reuniones, de proyectos, de presentaciones, de... Pues, imagínate, una semana con todos tus compañeros. Una de mis compañeras está por aquí. Hola, Olivia. Y luego tenemos las meetups. Las meetups son meetups de equipo. Es decir, aparte de la gran meetup que ves a toda la empresa de una semana al año, te juntas con tu equipo al menos una o dos veces al año también. Y, pues, siempre se hacen en sitios diferentes. Yo las he tenido ya en Canadá, en Estados Unidos, en Barcelona, en sitios web. Y luego, pues, están las work camps. Eso es para mi caso de mi equipo en particular, porque trabajo con el equipo de comunidad, mentorizo y ayudo a que las work camps del mundo, especialmente en mi centro en Europa y Latinoamérica, ocurra. Y, entonces, pues, viajo a muchas work camps. Y he tenido la suerte, pues, eso de, pues, ir, no sé, que me manden a la India, pues, a una work camp a dar una charla y hablar, charlar de dar a conocer la comunidad y, pues, tirarme, pues, una semana allí o ir a Indonesia y decir, vale, pues, ya me quedo dos semanas en Bali, ya que estoy. ¿Por qué? Porque tengo esa libertad, pensarlo. Ya no es solo que a lo mejor tengas que ir por trabajo un día a algo. Es que dices, es que espérate, es que me puedo quedar a trabajar aquí las siguientes tres semanas porque a nadie le importa. Entonces te quedas. Y es espectacular. Porque estás como de vacaciones, pero trabajando, y sin haberte pedido ningún día de vacaciones. Es realmente una maravilla. Y estos son ejemplos de, pues, cuando nos juntamos en las, en las, en los viajes de empresa. Esa de abajo, como decía Roberto, que os contara un poquito sobre los pingüinos o los ospalares. No, no hay pingüinos en el polo norte. Estuve viviendo durante un año y medio en Groenlandia, trabajando en esta empresa. Bueno, porque podía, porque trabajaba en esta empresa, pude hacerlo, porque mi marido fue allí a trabajar y no, no cazaba llenas. Y nada, pues, pues eso, pues he estado en medio mundo, por Bali, por San Francisco, por Groenlandia, por Canadá, con los japoneses, con la comunidad de Japón, que es fantástica y maravillosa. Y todo esto, la gran mayoría de las veces, yo no he estado de vacaciones, pero sí lo estaba. Es que es eso, es que hay veces que dices, es que me he levantado y me he puesto a hacer curro a las ocho de la mañana, y a las tres he estado cerrando el ordenador, o a las dos, y me voy a coger una scooter a los monos en la selva, y lo haces. Y eso es trabajar también. Y ahora no funciona el, no funciona mi mandito, pero bueno, no pasa nada. Si le dan para adelante, ¿alguien? No sé cuánto me queda, me queda muy poquito. Ahora sí, vale. Pues ya terminando, lo que quiero, quería terminar, y decís, bueno, vale, yo estoy sentada ahí enfrente, y yo hace, nada, bueno, pues hace unos años, yo llevo cinco o seis años trabajando en remoto, y, pero hace siete u ocho, si yo hubiera estado sentada en esa silla, lo que estaría pensando, que a lo mejor mucho de vosotros lo estáis pensando, es, pero, sí, sí, todo esto está muy bonito, pero yo cómo hago eso, y yo cómo llego ahí. Pues mira, os lo cuento muy rápido. Yo prácticamente, yo estudié informática, pero no tenéis que estudiar informática, evidentemente, podéis estudiar lo que os dé la gana, ¿vale? Porque en el mundo, en el sector de internet, hay todo tipo de trabajos. Yo estudié informática en Sevilla, y una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, fue esta. Me pillé una beca, una beca de cuatro meses, una Leonardo, en la que estuve en Inglaterra, practicando mi inglés, mejorando mi inglés. Eran prácticas de empresa, y fui a trabajar y mejorar mi inglés. No me junté con ningún español, queriendo, creo que veía a los españoles un día a la semana, el resto estaba solo con ingleses, practicando mi inglés. Volví, y bueno, mi inglés pasó de nivel de instituto, a, buah, fue exponencial, literal. Yo volví, y ya no tenía ni miedo a hablar, cosa que creo que tenemos la mayoría de los españoles, miedo brutal a hablar en inglés, y luego que cogí oído, empecé a entender a la gente cuando hablaba en inglés nativo. Y pasé eso, pasé de mi primera fase en Inglaterra, de Dios mío, es lost in translation total, ¿no? De no entiendo nada, a pasé, volví a Sevilla, y me llamé y manejaba. Y para no oxidarme, os recomiendo enormemente, que vayáis a, lo que yo hice para no oxidarme, y no perder mi nivel de inglés, fue ir a los intercambios de inglés. Que la mayoría de las ciudades o pueblos del mundo, hay intercambios de inglés, para que la gente, los guiris vienen, practican español durante un rato, y luego tú charlas en inglés con ellos, y los dos practicáis. Entonces, un intercambio de idiomas, que se llama, yo lo recomiendo enormemente, porque ahí mi nivel siguió subiendo, en lugar de volver a Sevilla, y quedarme estancada, ¿no? Y entonces empecé a trabajar, en una empresa que se llamaba Mekos, que era una pequeña consultora, vamos tres, y descubrí WordPress, y empezamos a hacer, eran pues webs para, para clientes, y ¿qué pasó? Que empezamos a ir a las, bueno, creamos, porque no había en Sevilla, un grupo de Meetup, de WordPress, porque decíamos, bueno, pues vamos, creíamos que éramos los únicos, allá por el 2009, creíamos que éramos los únicos, que trabajábamos con WordPress, y decidimos decir, bueno, a lo mejor hay algo, hay alguien, y creamos una Meetup, y resultó que había un montón de gente, y a partir de eso, empezamos, que por cierto, si vais a la URL, si ponéis meetup.com, barra pro, barra WordPress, te salen todos los grupos oficiales, de WordPress del mundo, ¿vale? Y, empezamos a ir a las Wordcamps, y ahí es donde conoces a gente, te inspiras, te motivas, descubres posibilidades, descubres otras formas de trabajar, de ir, ve, ve, va, ven, es mi antiguo compañero de una empresa francesa, el primer trabajo remoto que tuve, hola, y yendo a Wordcamps, es cuando descubres todas las posibilidades, opciones, os lo recomiendo enormemente, igual que estáis aquí, os recomiendo que vayáis a la Wordcamps de Las Palmas, que es en un mes, que vayáis a Wordcamps Valladolid en dos semanas, que vayáis a Wordcamps Málaga, en marzo, que es el 7 y el 8, porque, nunca sabes, lo que te espera con una charla, con un taller, con una persona con la que vas a hablar en un pasillo, a veces te cambian la vida, eso me pasó a mí, y, a veces, si no sabéis muchas veces como llegar, o no lo veis, así, porque a lo mejor no te metes en la página de Wordcamps Central, para ver la próxima Wordcamps cada día, cada vez que abres un WordPress, en el panel del escritorio, aquí arriba a la derecha pone, eventos y noticias de WordPress, próximos eventos, así está el próximo evento cerca de Alicante, tú ahí lo cambias, o te sale automáticamente por tu IP, y te dice los próximos eventos cerca de tu ciudad, ¿vale? así que aseguraos de que está puesto vuestro pueblo, vuestra ciudad, porque así os va a decir los próximos eventos de Meetups, y de Wordcamps, que están cerca vuestra, y, nada, que puedes colaborar, que somos una comunidad muy abierta, muy colaborativa, que aquí a nadie se le caen los anillos, que, todo lo contrario, que nos encanta compartir conocimiento, que si tienes cualquier duda, da igual si eres ponente, asistente, o, lo que sea, nos encanta ayudarnos los unos a los otros, así que solo tienes que acercarte, y decir hola, y, nada, una de las cosas que a mí más me cambió mi vida profesionalmente, fue, ir a cada WordCamp que iba, me hacía voluntaria, ¿por qué? porque prácticamente lo que hacía era, que conocía al equipo de organización desde dentro, y conocía al equipo de voluntarios desde dentro, y eso fue lo que hizo que cambiara mi percepción, hiciera muchísimos contactos, y conociera muchísima gente, así que os recomiendo, y además el ticket es gratis, así que os recomiendo de verdad que lo hagáis, esto fue la primera WordCamp en Europa de la historia, yo era voluntaria y ponente, porque me presenté muy loca, y, y nada, fue una experiencia bonita, y, siete años después estoy mentorizando la WordCamp en Europa, así que la vida da muchas vueltas, y, eso es todo, muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!